¿Sabías que un kilo de plástico reciclado equivale a 1.5 kilos de dióxido de carbono que dejamos de emitir a la atmósfera? ¿Con la venta de 2 kilos de latas de bebida se puede comprar un kilo de pan? ¿Reciclar 2 toneladas de plástico equivale a ahorrar 1 tonelada de petróleo? ¿Y que fabricar una lata de bebida consume la misma energía que un televisor encendido durante 2 horas? Una sociedad más sostenible requiere el compromiso de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos aportar? Muy simple, el reciclaje es una de las prácticas sustentables más efectivas y al alcance de todos. Muchas empresas y personas ya están cambiando sus hábitos de trabajo y de vida para apoyar esta labor, pero necesitamos sumar a muchos más. Recicle Empresa es un programa para empresas que buscan implementar una acción concreta y sostenible que contribuya a movilizar valores, cambiando hábitos y conductas entre sus colaboradores y clientes. A través de un atractivo punto limpio, la empresa puede relacionarse con colaboradores y clientes, involucrándolos en forma lúdica con la responsabilidad de reciclar. El programa contempla la mantención periódica de los puntos limpios. Los residuos son entregados a una cooperativa de recicladores quienes aportan valor económico y social al programa. La implementación del programa comprende cinco fases. Diagnóstico estado actual del cliente, oportunidades para el programa. Implementación y movilización de los actores principales. Ejecución operacional y logística del punto limpio. Trazabilidad, extracción y análisis continuo de información generada. Revisión de oportunidades que potencien otros programas de gestión del cambio. La empresa obtendrá valiosa información para su reporte de sostenibilidad, comunicación corporativa y, por sobre todo, habrá mejorado el engagement de sus colaboradores o la experiencia de sus clientes con la marca. Aportará consistencia entre la agenda de sostenibilidad y acciones reales concretas. Y aportará a la cadena de valores mediante el manejo de los residuos gestionados con el programa. Conoce más de Recicla Empresa en nuestra página web www.verse.cl